Estamos con Ana Fernández, Los Protegidos, después de 10 años y regresan, ¿cuáles son tus sensaciones con eso? Pues hombre, hoy la verdad es que como un día muy especial porque tenemos a la familia, amigos, a muchos fans, a gente del equipo, entonces creo que el tema de las premières se había perdido como un poquito con todo el tema del COVID y todo esto, y ahora que haya esta vuelta y poder celebrar todos y ver en este caso el segundo capítulo y el tercero juntos, pues es un regalo. ¿Cómo fue reencontrarte con tus compañeros? Muy bonito, muy bonito, había muchos que no nos habíamos visto en todos estos años, pero la verdad es que dio igual, porque a la primera ya que empezamos a rodar y a pasar texto y a ensayar ya teníamos las mismas bromas, los mismos vaciles, la misma manera de comunicarnos, entonces eso es muy guay porque significa que se creó algo especial y que pese a que no nos hayamos visto en todos estos años, está ahí y sigue estando. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Te lo esperabas? No, para nada. A mí me llamó mi representante y me dijo, vuelven los protegidos, quieren saber si quieres participar y quieres estar, y dije, hombre, por supuesto, y acto seguido me escribió Mario Marzo porque compartimos representante y me dijo que volvemos, y digo, pero ¿qué ha echado? ¿Qué es esto? No lo pensaste ni un momento, ¿verdad? No, no, claro que no. Con proyectos en los que has sido tan fiel, en los que han marcado tanto en tu carrera a nivel personal y que además la gente le sigue teniendo tanto, tanto cariño, no puedes decir que no estás. O sea, hay cosas que, a lo mejor otro tipo de proyectos o tal, pues me viene bien, no me viene bien, no me gusta la trama tanto o lo que sea, pero a los proteges sí, siempre. ¿Y respecto a las ausencias que hay en el reparto? Bueno, hay algunas que es por trama directamente o porque los personajes morían de los que son hace 10 años y creo que como del reparto más principal solo está la ausencia de Priscilio, me imagino que sería por alguna razón de peso que no haya podido estar, tampoco he hablado con ella ni a mí me han dicho nada, pero me imagino que le habrá dado rabia y pena no poder estar, pero seguro que es por algo de fuerza mayor. Te quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado el fandom de los protegidos en estos 10 años? No sé si lo has podido notar en las redes. ¿Cómo ha cambiado? Pues que se han hecho todos muchos tretañeros, claro, porque muchos los eran muy pequeñitos y ahora, pues claro, muchos que eran de nuestra edad, o sea, que tenían 18 y tal, o muchos que tenían a lo mejor 5 o 6 años y ahora tienen 20 y tantos, ¿no? Entonces hemos crecido todos juntos, pero yo creo que con esta vuelta a lo mejor se vuelve también a ampliar un poco ese abanico a la gente todavía que es más, más chiquitita. Ana, ya por último, ¿por qué tiene que ver la gente el regreso de los protegidos? Hombre, porque es pura nostalgia, porque quien lo haya visto tiene que continuar la historia, porque quien no lo haya visto a nivel de imagen y todo es como si fuera una nueva serie, o sea, que tampoco necesita haber visto hace 10 años las otras 3 temporadas, se explica todo muy bien, o sea, que sí, que si quieren magia, que si quieren ternura, que si quieren poderes, si quieren mucha electricidad, tienen que verlos protegidos al regreso. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias. Gracias.